Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva entrega de esta sesión. El día de hoy vamos a hablar de modelos económicos y vamos a iniciar con una breve introducción. La economía, particularmente la microeconomía, estudia el quehacer diario. Es decir, los economistas consideran que las tarifas de avión, por ejemplo, los precios del petróleo, los subsidios al precio de las tortillas, por ejemplo, en el caso de México, que es donde se está grabando este video, son temas interesantes que merecen un estudio detallado. Al estudiar economía, logramos traspasar esas tergiversaciones de los hechos, sobre todo económicos, que se transmiten por los noticieros por televisión y así como el ánimo exaltado o caldeado de los políticos que suelen opacar en lugar de dar luz al análisis de estos hechos. El análisis concienzudo de las fuerzas del mercado tienen por objeto entender mejor las muchas tendencias económicas que afectan nuestras vidas. Entonces, si no eres estudiante de economía, si no te vas a dedicar como profesionista, como profesional de la economía, pues el estudio de esta ciencia te puede ser útil en el estudio de otras carreras profesionales, ya sea negocio, derecho, psicología. Bueno, psicología también, aunque bueno, pues una ciencia social, considerado por algunos, por otros como ciencia de la salud, pero también te es de utilidad. Por demás, conocer esta apasionante ciencia, pues te ayuda a entender mejor los fenómenos y las cuestiones que te enfrentas en la vida a diario. Pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la definición de lo que es microeconomía. La microeconomía es el estudio de lo que escogieron las personas y las empresas en términos económicos y la forma en que estas elecciones crean mercados. Si no te gusta esta definición, también podemos darte otra. Podemos decir también que la microeconomía es una parte de la economía que estudia el comportamiento, económico de los agentes individuales, llámese consumidores, empresas, trabajadores, inversores, o inversionistas, así como su interrelación en los mercados. Eso es microeconomía. ¿Qué son los modelos? Los modelos son descripciones teóricas simples que captan los elementos esenciales el funcionamiento de la economía. Por lo general, todos los economistas crean modelos simples de las distintas actividades que quieren estudiar. Tales modelos podrían no ser muy realistas, cuando menos en cuanto a su capacidad para captar todos los detalles. Pero bueno, pues ningún modelo es capaz de captar todos los detalles. El físico crea modelos del átomo. Por ejemplo, el modelo de Diels Bohr. Sin embargo, no significa que así exactamente es como se encuentra o como es el átomo en sí. Los arquitectos crean modelos, crean maquetas de sus construcciones y tampoco no cuentan con todos los detalles. Por lo general, un mapa, un mapa en el cual te lleva, te desplaza de un punto a otro, pues tampoco tiene todos los detalles, todas las casas, los estacionamientos, no los muestra un mapa. Y sin embargo, te puede llevar desde un punto origen hasta un punto destino con cierta precisión. Así también los modelos económicos, pues te llevan a entender, a esclarecer lo que sucede en una economía. Pues bien, seguimos avanzando. El primer modelo que vamos a ver es el modelo llamado Frontera de Posibilidades de Producción. Este modelo usa una gráfica que muestra todas las combinaciones posibles de bienes que se pueden producir con una cantidad fija de recursos. Esta gráfica muestra las distintas cantidades de dos bienes que una economía produce dentro de un periodo dado, por ejemplo, un año. Entonces, al hablar de dos bienes, bueno, hablamos de un modelo simplificado. Podemos incluir toda la cantidad de bienes que se producen en una economía. Sin embargo, bueno, pues es descriptivo, nos ayuda a entender lo que sucede en la economía. Bueno, además de esto, también, con respecto al modelo de Frontera de Posibilidades de Producción, podemos decir que muestra el costo de oportunidad, y ojo, ahorita vamos a ver qué es el costo de oportunidad, aunque aquí se trata la definición, muestra el costo de oportunidad de producir mayor cantidad de un bien en términos de la cantidad del otro bien, que en consecuencia no es posible producir. Si comparamos el punto A con el punto B, veremos que el costo de oportunidad por producir dos niveles distintos de un bien, el punto A y el punto B. Aquí están de forma gráfica. Vamos a analizar los principios que se fundamenta la Frontera de Posibilidades de Producción. Este modelo de Frontera de Posibilidades de Producción ilustra cinco principios que están presentes en casi todas las situaciones que estudian la macroeconomía. Dicho en otras palabras, si entendemos con claridad estos principios, pues comprobamos avanzando en el estudio de la microeconomía, se nos va a ir facilitando, puesto que estos principios son aplicables en otros muchos temas microeconómicos. Pues vamos a analizar cada modelo. El primero es los recursos son escasos. Dado los recursos disponibles, es imposible tener ciertas combinaciones de alimento y ropa o vestido. Por ejemplo, 9 kilos de alimento, 14 unidades de vestido, sencillamente pues no podemos tener todo lo que deseamos. Vamos a ver acá. Hablamos de 9 unidades de vestido, 9.5, ¿verdad? Y 4 unidades de ropa o vestido, ¿verdad? 9.5 kilos, por ejemplo, de alimento, el alimento que ustedes consideran y 4 unidades de vestido. Entonces, en pocas palabras, no podemos tener todo lo que deseamos. La combinación de los recursos es finita. Los recursos son escasos. El segundo principio. La escasez entraña costos de oportunidad. Es decir, el hecho de producir mayor cantidad de un bien implica, por necesidad, producir menos de otro bien. Por ejemplo, regresamos a la gráfica. Si en el punto A esta economía produce 10 unidades o kilos de alimento y 3 unidades de vestido, ¿qué pasa si incrementa una unidad más de vestido? Pues eso le va a costar a esta economía medio kilo de alimento. 10, 9.5, la diferencia es medio. Entonces, aquí lo menciona. Aquí este espacio muestra el costo de oportunidad del vestido es igual a medio kilo de alimentos. El siguiente principio. Los costos de oportunidad tienden a ir subiendo. El aumento de la producción de un bien dado por lo general implica costos de oportunidad crecientes debido a que surgen rendimientos decrecientes. En la gráfica muestra este principio con mucha claridad. Vamos a regresar a la gráfica. Si expandimos la producción de vestidos a 12 unidades por año, es decir, 12 vestidos por año, ya no expandimos a 4, sino la expandimos a 12, si se dan cuenta, por año, o sea, en el punto B, el costo de oportunidad de la ropa subiría de media unidad, así que es este espacio de aquí a aquí, a dos unidades, de 2 a 4, dos unidades de alimento. Entonces, eso significa, lo que quiere decir este principio, los costos de oportunidad tienden a ir subiendo. El cuarto. Los costos de oportunidad se deben medir en términos reales. ¿Qué significa esto de medir en términos reales? Esto significa que los costos de oportunidad, que implica la producción de una mayor cantidad de algo, requiere necesariamente sacrificar cierta cantidad de otro bien. Y por lo general, siempre es conveniente hablar de los costos de oportunidad, ponerles unidades monetarias, en este caso, por ejemplo, pesos, dólares, yenes, depende del país en el que te encuentres, la moneda. En este caso, bueno, mencionábamos aquí, aquí representa media unidad de alimentos, acá representa dos unidades, dos kilos de alimento, entonces aquí, multiplicado por el valor de la moneda, ¿verdad? Entonces, es necesario convertirlo a pesos. Esto significa este punto. ¿Sí? Cinco. Las ineficiencias involucran costos de oportunidad reales. Decimos que una economía que opera dentro de la frontera de sus posibilidades de producción, está actuando con ineficiencia. Vamos a regresar a la gráfica. Producir, digamos, cuatro unidades de vestido, ¿sí? Cuatro unidades de vestido y cuatro unidades de alimento, o sea, aquí el punto C, implicaría el uso ineficiente de los recursos de esta economía. Esta producción entraría, pues, una pérdida, por decir, de ocho unidades de vestido, que podría haber sido producidas al mismo tiempo que las cuatro unidades de alimento. Es decir, aquí está produciendo cuatro unidades de kilos de alimento y cuatro unidades de vestido. Cuando pudo haber producido 12 unidades de vestido o de alimento. Entonces, está en un nivel ineficiente, operando en pérdida. Estos son los cinco principios del modelo de la frontera de posibilidades de producción. A simple vista, a lo mejor se ven un poquito abstractos, pero en realidad son muy sencillos de entender. Y yo te pediría de favor que los repases, los entiendas, porque, bueno, pues, eso te van a servir en tu curso de microeconomía para entender otras cuestiones más avanzadas. Cursos de la microeconomía. La microeconomía ha sido aplicada al estudio de casi todos los aspectos de la conducta humana. La conducta humana en relación a los sectos económicos, por supuesto. Si ya lo relacionamos con la conducta humana en general, pues, ya estaremos entrando al terreno de la psicología. La aplicación de unos cuantos principios básicos a problemas nuevos suelen generar información de largo alcance. Lo que te comentaba hace un momento, de los principios del modelo de la frontera de posibilidades de producción. Si logramos entenderlos de forma adecuada, de forma completa, esto nos ayudaría a entender cuestiones más generales, de más alcance en la ciencia económica. Y ahí la importancia de conocer, de entender perfectamente lo que son los modelos económicos, modelos sencillos, que vamos a analizar el día de hoy, y sus principios. Modelo básico de la oferta y la demanda. Es otro modelo, además del que acabamos de ver, frontera de posibilidades de producción. La relación entre las preferencias de un bien, es decir, la demanda, y los costos que entraña producirlo, es decir, la oferta, explican, por lo general, el comportamiento de un mercado. Entonces, un mercado no es un sistema caótico, algo como si fuese un río, ¿no?, con mucha corriente y que no sabemos cómo analizarla, cómo investigarla, que no es un sistema caótico hasta cierto punto. Aunque sí, ya la economía y microeconomía avanzada, pues ya se suele utilizar la teoría del caos, que es la teoría de matemática. Pero, bueno, pues viéndolo desde el punto de vista de oferta y demanda, es factible entender el comportamiento de los mercados. Y reitero, si haces estudiante de negocios, administración de empresas, finanzas, mercadotecnia, estos temas de microeconomía te dan luz para entender, por ejemplo, la variable de las 4P de la mercadotecnia, la P de precios, ¿no? Entonces, es muy importante que entiendas estos conceptos. Adam Smith, este filósofo escosés que vivió de 1723 a 1790, planteó que el sistema de precios determinados por el mercado no era tan caótico, ni tan indisciplinado, como habían sugerido casi todos los demás autores contemporáneos. Hasta antes de Adam Smith, la economía era un conjunto de conocimientos poco organizados, poco esquematizados, tal cual la conocemos ahora. Por eso a Adam Smith se le conoce el padre de la economía, porque, bueno, vino a sistematizar esa cantidad de conocimientos que existían. Y al no existir ese acercamiento disciplinado, esa estructura de lo que es el estudio de los mercados, pues se consideraba que había fuerzas ocultas, ¿no? Viene Adam Smith y, bueno, pues también ahí con su mano invisible, que todos ustedes seguramente conocen, que es de su postulado, ¿no? Entonces, pues no es tan difícil, según este filósofo y economista, entender el mercado a la luz de estas fuerzas, ¿no? De su recorrido. Ahí vienen posteriormente nuevos factores, que, bueno, pues vamos a analizar un poquito más adelante. David Ricardo y las ganancias decrecientes. Este modelo, bueno, pues escrito, postulado por David Ricardo, que es un economista inglés, que vivió de 1772 a 1823. Hipótesis que sostiene que el costo de producir unidades adicionales de un bien va subiendo conforme se produce mayor cantidad de él. Y, pues aquí ustedes ven lo que es la salida total, tal como calidad del trabajo, total de trabajo producido, unidades producidas, por ejemplo, también, y la entrada total en tiempo, en esfuerzo, en recursos invertidos. Entonces, si se dan cuenta, aquí dice, sostiene que el costo de producir unidades adicionales de un bien va subiendo, ¿sí? Va subiendo conforme se produce mayor cantidad del bien. Entonces, si se dan cuenta, conforme se va creciendo aquí en la línea horizontal, vean, por ejemplo, aquí los artículos de esta imagen. Alta productividad. Aquí tu entrada genera retornos positivos. Conviene invertir más tiempo y esfuerzo. Vea, aquí está el punto de rendimientos decrecientes. A partir de aquí se cae. Se dan cuenta, ¿sí? Retornos decrecientes. Cada entrada agregada tiene una tasa decreciente del beneficio. Es conveniente parar dentro de este rango. Y si no paras de este rango, ¿qué sucede? Punto de detrimento. Retornos negativos. Nunca llegues aquí. No obtienes retorno por tu esfuerzo. Peor, disminuyes tu producción total. Entonces, entender microeconomía te ayuda a ti, estudiante de negocios, que el día de mañana vas a ocupar una gerencia funcional o una gerencia general, dirección general. Entonces, tomar buenas decisiones implica tener un conocimiento, por lo menos básico, de teoría microeconómica. Marginalidad y el modelo de Marshall de la oferta y la demanda. Alfred Marshall, economista inglés que vivió de 1842 a 1924. Su obra fue publicada en 1890 y la tituló Principios de Economía. Marshall demostró que las fuerzas de la oferta y la demanda determinan simultáneamente los precios. Es decir, esas fuerzas de oferta y demanda son las que determinan los precios de los diferentes bienes y servicios en la economía. De aquí se deduce lo que se conoce como la ley de la demanda y la ley de la oferta. Aquí la demanda, bueno, aquí está la gráfica de la curva de la demanda. ¿Qué nos dice la ley de la demanda? Es muy sencillo de entender. La ley de la demanda nos establece que manteniendo todo lo demás constante la cantidad demandada de un bien aumenta cuando su precio baja y disminuye cuando el precio aumenta. Muy sencilla de entender. Si te aumenta el precio de los libros vas a comprar menos libros. Si disminuye el precio de los libros pues vas a comprar más libros, ¿no? O cualquier otro bien. Y la ley de la oferta nos dice que o declara que un precio más alto conduce a un aumento de la oferta y un precio menor a una disminución de la oferta. Es un caso contrario de lo que es la demanda. Aquí vamos en esta presentación lo que me interesa es que tengan un conocimiento general de los modelos básicos de la economía, particularmente la microeconomía. y ya en otra presentación analizaremos ya la tabla de la demanda así como la tabla de la oferta así como la curva de oferta y demanda. Aquí en esta situación en esta presentación me interesa nada más tener la visión general de los modelos básicos para entender microeconomía. Bueno, ese es el modelo de Alfred Marshall. Avanzamos. Equilibrio de mercado. La curva de demanda cruza la oferta en el punto P y Q. En este punto P es el precio de equilibrio. Aquí está. Entonces ambas gráficas se cruzan aquí en este punto. Es el precio de equilibrio. A este precio la cantidad que las personas quieren comprar es exactamente igual a la cantidad que los productores están dispuestos a producir y a ofrecer en un mercado determinado. Ya en la otra presentación hablaremos más a detalle del punto de equilibrio. Aquí nos interesa repito tener un conocimiento básico de los modelos microeconómicos. También allá se dice que hay ausencia de equilibrio cuando se presenta esto. El buen funcionamiento de las fuerzas del mercado que consideró Marshall se puede ver afectado en muchas formas. Un decreto gubernamental por ejemplo que establezca que un determinado precio debe ser superior al precio de equilibrio porque se pensó se creyó que el precio de equilibrio era resultado de una competencia desleal y destructiva y esto pues impidiría llegar al equilibrio. Esto provocaría un excedente de producción en el mercado. O sea, subía de precio y ya los consumidores no lo comprarían. Habría un excedente en el mercado. No habría un punto de equilibrio. Y también en la otra situación contraria una reglamentación gubernamental que colocara un precio por debajo del precio de equilibrio generaría escasez. Es decir, la gente, los consumidores pues aprestarían, correrían a comprar el ese bien y pues pronto se generaría una escasez. Aunque esa escasez pues haría que subieran el precio y otra vez se llegaría a un punto de equilibrio pero momentáneamente se pierde el equilibrio del mercado. Cambios en el equilibrio de mercado. El equilibrio puede durar mientras no ocurra nada que altere las relaciones de la oferta y la demanda. sin embargo si una de las curvas se desplazara se desplazara perdón entonces el equilibrio cambiará. Por ejemplo vamos a suponer aquí vamos a ponerle números vamos a suponer que el P1 precio 1 vamos a suponer que son 20 pesos un bien que ustedes gusten y manden. P2 vamos a ponerle 30 pesos entonces podemos decir que por ejemplo al precio de 20 pesos o sea P1 al precio de 20 pesos se demandarían y también los productores estarían dispuestos a ofrecer por decir 200 kilogramos de un alimento de carne por ejemplo y al precio si el precio sube al precio de 30 pesos es decir P2 los consumidores demandarían y los productores estarían dispuestos a ofrecer una cantidad de 100 kilogramos de alimento y este sería el nuevo punto de equilibrio entonces esto existe siempre en el mercado recordemos que el mercado es dinámico lo estático de las curvas de oferta y demanda solamente se dan en los libros de texto en la realidad en los mercados siempre es un dinamismo mucho movimiento la asociación de una serie de puntos de equilibrio entonces en la economía no hay nada que nada está comprobación de los modelos teóricos no todos los modelos son tan útiles como el modelo de Marshall de la oferta y la demanda que es uno de los modelos más aceptado más conocido y es donde toca por lo general todo curso introductorio de microeconomía inicia su estudio y reitero que lo presentaremos en otra presentación al estudiar economía uno de los grandes propósitos es distinguir los modelos buenos de los malos dos métodos nos sirven para someter a los métodos económicos a esta prueba estos dos métodos son la comprobación de los supuestos y la veracidad de la predicción vamos a ver cada uno de ellos comprobación de supuestos verifica los modelos económicos analizando la validez de los supuestos en los que están fundados aquí por validez podemos entender que es el grado en que pues un instrumento o un modelo realmente mide la variable que pretende medir y no otra entonces un instrumento que mida bueno medir la inflación pues tenemos que medir la inflación y no el desempleo ¿verdad? entonces ahí eso es lo que es la comprobación de supuestos el otro método es la veracidad de las predicciones verificar los modelos económicos preguntando si pueden predecir exactamente los hechos del mundo real un modelo que no pueda predecir lo que sucede en el mundo real pues nada más se queda ahí en un modelo teórico recordemos alguien dijo no hay nada más práctico que una buena teoría siempre y cuando pues esa teoría pues nos ofrezca un grado de certeza en la predicción de lo que sucede en el mundo real entonces esos son los dos métodos diferencia entre positividad y normatividad economía positiva y normativa diferencia entre las teorías que explican el mundo como es y las teorías que lo postulan como debería de ser en este caso la economía positiva la economía positiva trata de describir la realidad económica es decir se basa en los hechos objetivos es la ciencia económica propiamente dicho donde aplicamos los modelos económicos y la economía normativa está influida por la ética y los juicios de valor es decir está basada en los objetivos y bueno pues por eso se dice que si ponemos a tres si reunimos a tres economistas pues encontraremos cuatro opiniones diferentes y no hablamos aquí de economía positiva la economía positiva es muy probable que los tres se pongan de acuerdo y obtengamos un consenso pero hablando ya de economía normativa donde ya interviene la ética y los juicios de valor pues no tendremos tres puntos de vista obtendremos cuatro cinco ¿verdad? entonces a eso nos referimos con economía positiva y economía normativa muy bien pues llegamos al final de este video yo espero que te sea de utilidad repito es un conocimiento básico sobre modelos económicos que a partir de este estudio nos va a ir permitiendo ir avanzando en otras en otras cuestiones del fascinante mundo de la economía bueno pues gracias y hasta la próxima